Música Hola, este video de Arabela Campaña 20 Y llegaron estos tres La verdad es que no recuerdo cuál es el precio Pero venía un flyer que Estaba Bueno, no tengo la Mi factura a la mano Estos venían en la sección de ofertas Así que pedí para mí unos cuantos Los que tenía, los míos la verdad es que los Perdí Por eso pedí tres Este vasito es para mi nena Es de Dora Vaso Este es mi pedido Es un masajeador para piernas Por nada mamita Esta botellita me parece que también es para mi nena Es para segurita, es de Mini Y este tazoncito también es de mi nena Es de Dora Esta es un pedido Gel exfoliante con miel Y crema de miel Para pies con durezas Ahorita te lavo mi amor Este también es un pedido Gel nocturno con extracto de limón Este también es un pedido Es mascarilla Facial humectante de avena Este también es pedido Hígado de bacalao 45 paredes Voy mi amor También es pedido Juventud crema Si mi amor Este también es pedido Jabón con polvo de arroz Piel de porcelana Este es un vaso de agua Este es un vaso de agua Si no Este es un pedido Es un delineador Este es un exfoliante facial con café Pedido Este no se que es Crema facial con rosa mosqueta Y vitamina E Esponja para maquillaje Corrector Este me gusta mucho Más delineadores Un tratamiento Serán para el crecimiento De pestañas Cepillos de carbón Ah el jabón es el producto Muestreo Este Dicen que sale bueno Tendré que probarlo Protector labial Loción capilar Anticaída Un tratamiento Tendré que probarlo Yo pedí todos estas, son como de emergencia, no usan pilas, es como de cuerda, entonces hagas esto, más cordialidad, son muy prácticas, y con lo que está, bueno con lo que pasó pues hay que tener la mochila de emergencia, entonces para eso lo quiero, compré dos, voy a probar la otra que funcione, bien en sí, con este botoncito, bien como de bajo cuerda, bien, vamos a probar, vamos a probar, voy a probar, así, con lo que pasó, si, si, ya me jugó de manchana huele bien 60 esta es la que viene en el la cajita perdón si se escucha el sonido, mira me esta comiendo unas papitas quería ver si son unos que tengo creo que no 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 Bye. Bye. Bye.